Inla Kesh, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes, 6 de diciembre del 2019, tenemos el día de la mano autoexistente. La mano es la sanación, son las herramientas espirituales. Un buen día para trabajar con las manos. Gracias a las manos podemos realizar muchísimas cosas. Es el realizar y también un buen día para hacer algo que tenemos que llevar a cabo. Es fácil postergar y, aspectado en sombra, podemos postergar, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano es el conocimiento. Recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Creemos que por habitar el cuerpo físico nos conocemos y no es así. Porque no reconocemos nuestras sombras especialmente. Hablamos de nuestra luz, de cómo somos, pero todos tenemos sombras. Esta información nos ayuda cuando diariamente estamos escuchando. La información de los sellos, de los tonos, nos ayuda a ser más conscientes. Y es a través de la repetición muchas veces que realmente lo hacemos conscientes. Es como una canción que oyes muchas veces, pero hay que tener la intención de realizar y escuchar información que nos ayuda. La mayoría de la gente pasa el tiempo en entretenimiento. Cuando lo usamos en conocimiento para transformarlo en sabiduría, nos ayuda a evolucionar en conciencia, mejorar nuestras vidas. Cuando dejemos este cuerpo físico, lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia con el que transitamos el portal de la muerte. Y dependiendo de ese nivel de conciencia es cómo va a ser la transición. No nos damos cuenta, no queremos hablar de eso, pero es así. Aspectado en sombra, postergamos. Dejamos para otro día lo que podemos hacer hoy. Es como, ah, luego, luego, y ese luego nunca llega. El tonal número cuatro, autoexistente, los cuatro puntos, KAN, es la vibración para definir. En esta trecena maya de la semilla, Definir ciertas situaciones para realmente que se dé esa semilla que plantamos. Porque a menudo queremos, plantamos la semilla y todo, pero no definimos ciertas situaciones. Hay que ser más espontáneos, tomar riesgos. Y el tono cuatro también nos recuerda a los ciclos. Que la vida son ciclos, como los ciclos de la luna. Todo es ciclos. Para los mayas, el tiempo es una espiral ascendente, son ciclos. Y que a menudo, no siempre, pues es primavera. Yo, por ejemplo, con... Es muy interesante porque la mayor cantidad de lecturas usualmente llegan cuando es primavera, cuando está como ese tiempo, por ese ciclo. En estos ciclos a veces es un poco más lento. Y siento que es cuando, de alguna manera, se necesita más, porque para empezar el Año Nuevo, mucha gente ahorita empieza con... Preocupado, se preocupa más por comprar un regalo de Navidad para alguien que ni le va a gustar y lo va a guardar y va a ser hipócrita y te va a decir que sí le gustó. Que invirtiendo en ellos mismos, viendo qué onda con su vida. Y es así, yo estuve ahí. Todavía me falta muchísimo, pero soy más consciente. Y es gracias a esta información, por eso dedico mi vida a compartirla. Algo tan simple, tan bello, los ancestros lo dejaron. Y nuevamente la gente se interesa más. Puedes ver las visualizaciones de un video de un artista famoso cantando una canción de Córtate las venas, sufrimiento de millones de visitas. O quien se hizo una cirugía, o quien se divorció en el medio artístico, que dé algo que te ayuda. Es impresionante, pero así es. Y cada quien es parte de la dualidad. Pero si quieres que las cosas cambien, hay que cambiar nosotros. Guía la noche. Guía el poder de los sueños. Los sueños nos guían. Trato de recordar mi sueño de ayer y sé que había información, pero ahorita a veces, si uno en la mañana no ponemos mucha atención, aunque sea en pedazos, tramos, que no. Lo que sé es que me sentía en paz y eso es importante. También en la intuición. La noche es la intuición y ser más intuitivos. El aliado es el humano. Y el humano son las decisiones. Las decisiones pueden ser una gran aliada si las tomamos conscientes. De otra manera se vuelven lo contrario. La mayoría tomamos decisiones emocionales, no las tomamos conscientemente. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Poder oculto de el mago Ish, el lifo maya número 14 y el poder de la integridad. Vivir con integridad, ser más íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que sentimos que es correcto aunque nadie nos esté viendo. Ser receptivo, ser la receptividad es una de las características de un mago. ¿Qué receptivo? A pesar de que hay grandes magos siempre son como niños. Receptivos, abiertos porque saben que como mago siempre puedes aprender algo nuevo. Y bueno, el desafío es la tierra. Cabán, lifo maya número 17. Y el desafío es evitar sobre identificar señales porque la tierra son las señales. Y luego podemos volarnos, a mí me pasa, es mi antípoda. Y a veces puedo sentir que todo es una señal, ¿verdad? Y estoy viendo todo y a veces hay que como que tranquilizarle ahí. Pero también es manteniéndose en el aquí y ahora. Conectándonos con la naturaleza. Y bueno, para finalizar la trecena malla de la semilla. Trece días que se nos invita a sembrar la semilla de alguna intención. De algún proyecto, algo que tengamos en mente. La semilla nos recuerda que los pensamientos son semillas. Y en lo que pongo mi atención, donde planto la semilla y estoy ahí, crece. Entonces a menudo no nos damos cuenta y estamos pensando cosas puras, cosas negativas. Porque la mente es así. La mente le gusta enfocarse en lo negativo. En el error. Entonces prestar atención, ser espontáneos, unas semillas espontáneas. Romper esas cáscaras que limitan. Si te interesa mejorar tu vida, que el año que entra Gregoriano sea mejor. O sea, el año no va a ser mejor porque todo se va a acomodar. Es que tú seas mejor. Invierte en ti mismo, en ti misma. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Conoce la tendencia en tu dualidad. Hay 260 frecuencias, pulsaciones del sol. Tú tienes una, conocerla, tus dones, tus desafíos, propósito. Conoce la tendencia del año que estás transitando y mucho más. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura compartiendo detalladamente información, 35 minutos, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Si te interesa, visita Factor, ya por favor, visita Factor maya.com O cualquiera de los servicios, cuando pasan los estos que venden en los pueblos y que compran fierro de... Hambre, hombro, hombro y todo eso. Y si se pueden ya, por favor. ¡Saltante! Bueno, los dejo. Y la taz, reun detergente nos toque para más rom ¡Suscríbete al canal!